Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Hoy nos encontramos en el casal de la falla Juan de Aguilogas para Aguilar, en el que yo ya tuve el placer de poder estar con su cuadro de honor de este año, del 2014, pudiendo conocerles un poquito más con la entrevista para la radio que les hice. Y hoy en concreto vamos a poder conocer un poquito más en profundidad a su fallera mayor, Arancha, que la tengo aquí conmigo ya preparadísima para contarnos muchas cosas. Una fallera mayor, fallera, fallera, ahora la conoceréis un poco mejor, que le gusta mucho hablar, le gusta contarnos muchas cosas, aunque vais a disfrutar de la entrevista seguro, está garantizado. Y nada, sin más tardar, pues ya os dejo con ella, que se va a presentar perfectamente, se va a presentar estupendamente ella sola. Pues buenas tardes, me llamo Arancha Perea Domínguez, soy fallera mayor de Juan de Aguilogas para Aguilar, actualmente soy profesora del Colegio Pío XII y nada. Bueno, ¿y desde cuándo llevas tú siendo fallera de aquí de Juan de Aguilogas? Llevo 24 años los que tengo, porque mi familia es de aquí de toda la vida, de hecho mi bisabuelo fue fundador, entonces es como que hemos seguido toda la saga, soy de aquí de toda la vida, no pertenecido a otra comisión. Bueno, ¿y cómo que el 2014 ha sido tu año para ser la fallera mayor? ¿Cómo salió esa idea? Pues la verdad es que yo siempre he dicho que querías fallera mayor cuando acabas en los estudios y el año que yo acabé, justamente mi madre me dijo que le tocaban dos años para que le diesen el puñol de Fuyas de Llorida y Brillanz y pensamos que por qué no dejarlo dos años y que aparte de que se lo impusiese la fallera mayor de Valencia, que se lo pusiese yo en el acto que hacemos aquí en La Falla y que sería un acto bonito. Bueno, entonces creímos mi madre y yo que merecía la pena esperar y la verdad es que sí, así lo hemos hecho. Entonces fue todo un poco premeditado. Pero nada, muy bien porque cuando me nombraron a mí, cuando me sacaron fallera mayor, sí que no estaba determinado el día y fue todo por sorpresa. De hecho nombraban a la niña y lo más normal en mi falla es que se dedican días únicos por representante, entonces yo no me esperaba que a mí me iban a nombrar ese día. Entonces fue todo un poco pues así. Yo estaba un poco a la espera de a ver cuándo me van a nombrar. Sí que es cierto que el año pasado yo salí elegida, entre otras cosas. Bueno, aquí la potestad la tiene el presidente. Entonces yo el año anterior estaba en directiva, tengo mucha confianza con el presidente, él sabía que yo quería ser y a mí de hecho no me preguntaron de hecho si quieres ser fallera mayor. Yo era fallera mayor de repente. Y nada y eso, entonces así fue todo un poco la cosa. Era ya con vistas, pero el actón sí fue sorpresa. Y muy bien. Bueno, la última palabra la tiene el presidente, como nos estabas comentando ahora mismo. Pero bueno, aquí lo soleis hacer por antigüedad, a sorteo, por votación. Si la niña o adulta quiere ser o se presenta, pues el presidente ya valora un poco sobre todo la actividad fallera, porque tú puedes hacer muchísimos años antigua, pero hay gente que solamente chafa la falla, los cinco días de fallas. Entonces se mira un poco el presidente también, un poco la actitud que tiene la fallera frente a la falla, yo qué sé, un poco su currículum fallero. Y bueno, pues un poco así. Entre la antigüedad, los actos que tú haces en la falla o a los que presencias, un poco así, pues se elige. Aquí no se baraja el hecho de hacer una votación o algo así. Y lo elige el presidente. ¿Y tú te caracterizas por ser fallera fallera? O sea, tú perteneces aquí a la directiva, siempre estás en el casal, estás siempre aquí metida. El año pasado pertenecí a la directiva, pero antes no había pertenecido porque yo estudiaba, entonces no quería, no, no. Yo he hecho una doble carrera que me ocupaba por la mañana y por la tarde todo el tiempo, entonces no podía dedicarme 100% a la falla. Sí que es cierto que he colaborado muchísimos años, pero no como directiva. Y el año pasado fue cuando fui directiva. Y respecto a que estoy muy llena de la falla, pues sí, porque en el 2010 me fui a Erasmus y justo, o sea, busqué el fin de semana un vuelo, dos semanas antes, le dije, mamá, no puedo estar pensando que no voy a estar en la presentación, voy a ir a Valencia. Entonces me vine a aposta desde allí a la presentación. Entonces sí que soy activa y de hecho, o sea, mi tiempo libre lo dedico a estar con gente de la falla porque es mi círculo de amigos o estando aquí haciendo cosas. Y ese círculo de amigos, esta cuadrilla de aquí de tu casal, de tu falla, ¿cómo se ha tomado que este año seas tu fallera mayor del 2014? Bueno, pues ellos estaban encantados porque además yo no pude ser fallera mayor infantil, ¿no? Y era una cosa como que ya esperaban, sabían también mis ganas de ser fallera mayor, de representar la falla. Y la verdad es que la han llevado genial, no me han dejado ni un minuto sola. Y si he estado sola por el móvil, pues han estado. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué haces? Que no sé qué. Un poco así, ¿no? Al corriente de todo. De hecho, una presentación que tuve, mis padres no me podían llevar. Y uno de ellos se ofreció a llevarme y no fue que uno de ellos me llevo, fue que tres vinieron detrás. Entonces, como que siempre he llevado mucha gente alrededor. Bueno, y ya llegó la presentación, llegó tu acto. ¿Qué sería tan especial para ti? ¿Qué te tenían preparado? ¿Quién fue tu mantenedor? ¿Te tenían preparado algún espectáculo, algunos playbacks, alguna obra de teatro? ¿Con qué te sorprendieron ese día? Pues sí que es cierto que mi presentación la esperaba con muchas ganas. Y nada, ese día, pues mira, empezamos el presidente infantil, la fallama infantil y el presi mayor por la mañana haciendo nuestro almuerzo típico porque siempre que hemos ido a alguna presentación, nosotros nos hemos ido de almuerzo. Entonces, eso lo cumplimos. Y bueno, la mía era la primera. Entonces, era un poco como que más nervios porque era también aparte la cosa de empezar, ¿no? Y ese día, primero fui por la mañana a la peluquería que yo estaba como un flan, luego me maquillaron y ya pues fue vestirme y Roberto vino con un coche de época a mi casa con la fallera mayor infantil y el presidente y la verdad es que fue súper bonito. Que, no sé, abrió el patio y ver que estaba ahí Roberto esperando a que yo llegase. Había muchos vecinos de la finca sabían que era fallera mayor y que era la presentación y me estaban esperando y la verdad es que había bastante gente y luego uno de mis amigos era el traquero, el que me tiraba la traca, ¿no? Entonces, eso parece una tontería pero pues a mí también me gustó un montón. Y nada, luego cuando llegamos allí hay una cosa que yo no había vivido nunca y era el llegar de las falleras porque si he estado colaborando con la presentación he estado dentro y no las he visto, ¿no? Entonces, yo no esperaba la cantidad de gente que había ahí fuera y la verdad es que fue súper bonito. Nos dieron un ramo y se lo dimos a nuestras madres. Y luego ya nada, entramos, nos hicieron un pasillo y primero en mi falla se hace la presentación infantil y luego hacen la presentación mayor. Entonces, yo pude observar cómo iba la presentación infantil, fue súper bonita porque de hecho la mantenedora de la falla infantil yo la conocía y bueno, fue un acto muy emotivo. Y luego ya me tocó a mí y yo lo que siempre había pedido, bueno, no pedir, pero sí deseado es que el día que fuese mi presentación que en el escenario no capiese una aguja de la gente que hay vestida. Y claro, a mí no me dejaron ver el escenario hasta el momento que yo tuve que salir. Y cuando me abrieron las puertas vi que era así, no que es que creo que ha sido el año que más falleras se han vestido. Y la verdad es que, ojo pues, me encantó, es que fue genial. Y nada, el presentador del acto era un amigo de mi madre, falló toda la vida, que me quiero un montón, me hizo una poesía súper bonita y de aparte mi hermano llevaba la banda, que era uno de mis deseos. Y así fue. Y nada, a la hora de decir la mantenedora yo barajaba ciertas posibilidades, pero tenía mucha gente porque digo, es que tengo mucha gente con la que contar, no me esperaba nada en concreto. Sí que había pensado en una persona, pero por motivos laborales, que tiene una hija y que no daba más abasto, digo, es imposible que sea ella. Y sí que era ella, era mi amiga Tania. Entonces, bueno, pues cuando la vi ya fue, no, la mar de llorar, porque, pues yo qué sé, pues tenemos, no sé, muchas cosas y tenemos muy buena amistad y la verdad es que mejor mantenedora, ya no por la relación que tenemos, sino por cómo ella lo hace, no podía haber tenido. Encima, aparte de su discurso, metí unas palabras que me dedicaron a algunos amigos míos que no estaban presentes en ese momento por diferentes motivos y me pudo trasladar, no también, al apoyo de diferentes personas. Y nada, la verdad es que fue genial. Luego tuvimos el fin de fiesta, que nada, prepararon un playback infantil, un playback mayor, hicieron lo que llevaron a Junta y un poquito más para alargarlo, porque sabes que Junta son 10 minutos y se queda muy poquito. Y nada, así acabó un poco todo. Y vinieron también mis amigos de Vía Marchante y cuando se acabó la presentación me dijeron, bueno, Arantxa, ahora te vienes de fiesta, mis amigos de Valencia también. Y dije, mira, no voy a ir a ninguno porque estoy entre la espada y la par y aparte es que quería llegar a mi casa, ver fotos, ver los detallitos que me habían traído mis compañeras del sector a la presentación. Quería verlo todo, entonces dije, la semana que viene más hasta de momento quiero absorber todo y captar todo de esta tarde, noche y así me quedé en casa. Bueno, y para este año supongo que te habrás hecho un montón de trajes para poder lucirlos. Cuéntanos qué trajes te has hecho, de qué colores son, de qué estilos son los que más te gustan y con quién has contado para que te los haga. Pues yo para este año me he hecho tres trajes. La verdad es que tengo los tres que me he hecho este año que son uno del 19 que es el de la presentación porque a mí para la presentación me gusta el del 19 y también para aspectos más protocolarios para así decirlos es como para mí el traje más de gala y luego me hice un segundo de siglo y otro que fue de Huerta, no de Bayard que di buen que bueno, yo bailo a ojotas en la falla entonces pues era como que de paso me hacía me hacía otro para la ocasión y bueno, la falda del de Bayard sí que me la ha hecho mi madre porque ese me lo quería hacer todo mi madre. Mi madre ya me había hecho uno el año anterior y yo me los he cosido en el Chemesi porque ella me había de toda la vida a mí me ha cosido mi abuela pero cuando ya no pudo coser más pues me tuve que buscar a una modista y fue la modista de una amiga mía entonces me lo he hecho en el Chemesi y bueno, contaba parte con los tres que me había hecho con el que me hice mi madre el año anterior luego hace dos cuando yo empecé a trabajar yo dije con mi primer sueldo y algo más me haré un traje de fallera y así lo hice entonces he contado con varios luego por ejemplo uno de que también hace 10 años que aún me está porque no he crecido también lo he podido usar y la verdad es que he contado con bastantes trajes que me han dado bastantes surtidos sobre todo también muy importante para en ocasiones de batalla como son las fuerzas armadas hoy día de la crida o la cena de gala fallera en la que estás con mucha gente en mucha aglomeración y no puedes llevarte por así decirlo los más gala buenos como quieras llamarlo porque al fin y al cabo los más malos en estas ocasiones te salva la papeleta porque son los más cumplidores entonces he podido jugar con eso con que he tenido trajes pues un poco de todo bueno y para la gala fallera y la cridad ¿soléis ir vestidos? ¿tenéis vestida de valenciana? ¿tenéis esa costumbre? sí fui vestida de valenciana aparte porque nuestra falla tiene la tradición de ir de valenciana yo siempre he dicho en la falla que cualquier acto que haya de que me toque a mí representar el acto por así decirlo que iba a ir de valenciana entonces de hecho durante estas fallas me he pasado 24 horas vestida de fallera entonces sí fui de valenciana allí ¿cómo viviste la cridad de Carmen? ¿qué te pareció el discurso? pues la verdad es que me pareció muy bueno sobre todo porque recuerdo los pueblos de alrededor de Valencia que a veces se quedan un poco como olvidados parece que si no tratas con gente de fuera de Valencia parece que solo hay fallas en Valencia sino tenemos la verdad que muchas comarcas que celebran nuestra fiesta fallera antes o después pero la celebran y me parece muy bien que lo introdujese porque ellos también son parte de la fiesta y también me gustó el capote que le tiró al valenciano es decir el recordar la llego valenciana porque creo que estos últimos años sí que considero que una fallera mayor si te preguntan en valenciano tienes que ya no fallera mayor o sea de Valencia sino de cualquier comisión creo que es la lengua de nuestra fiesta y se debería hablar más no sé yo la defiendo bastante entonces que ella lo pronunciase me parece muy acertado encima creo que era una ocasión muy buena en la que un montón de valencianos y espectadores están viendo ese discurso y a lo mejor yo quiero creer que entró en la cabeza de muchas personas que hay que defender nuestra lengua que a veces se nos olvida lo que es nuestro y miramos más por lo de fuera pero bueno y nada el día de la crida la verdad es que lo recuerdo vamos lo tengo aquí porque para mí el fin de semana de la crida es uno de mis fin de semana mejores del año mis favoritos porque tenemos cena de garafallera luego aquí en el sector hacemos la cabalgata que la organiza la agrupación y es la crida entonces es un acto como que hay de todo encima si podéis ir a la macro desperta yo el año pasado no pude porque he sacado lo del ticket y otros años pero el carne yo el año pasado no me lo pude sacar porque eran cuatro por fallas y se lo sacaron los representantes y este año dicho este año sí que me toca y no me lo quita nadie entonces fue un poco pues genial porque es que no paraba es que fue seguido del colegio y yo me fui al colegio peinado el viernes me fui a la cena de garafallera que a mí es que esa noche me encanta es la quinta vez que iba y la verdad que mientras pueda quiero ir o sea hasta que algo me haga no ir y luego ya ese fin de semana pues nada disfraces el día de los disfraces que vimos en un casal todas las falleras mayores y presidentes la verdad es que tuvimos un día súper bueno y nada el día siguiente ya fue la la crida y la macro desperta que también viví con muchas de ellas la crida me encontré perdón la macro desperta me encontré también con muchas en la crida que sí que vas con tu falla pero cuando te encuentras una fallera mayor con la que has compartido el año pues parece que también lo hace más especial todavía y la verdad es que nos salió un día perfecto no nos llovió buen temporal acudió muchísima gente porque la verdad es que siempre he ido muy acompañada y bueno para mí pues eso sigue siendo uno de mis favoritos hasta que hasta que alguna ocasión pues no sé falla algo que de momento no lo es pero sí o sea que tuviste un fin de semana muy ajetreado pero en general todo el mes de febrero con la exposición del ninot del intercambio de fotos la gala fallera la macro desperta o sea habían un montón de actos por ejemplo el del intercambio de fotos fue un acto que te gustó te lo esperabas así pues la verdad es que sí porque yo nunca lo había bebido entonces encima pensaba que iba solamente a mi sector y me encontré con cuatro sectores más que parece que no pero a mí me gusta también ver falleras que no solamente son de mi sector y ese día me acuerdo que llovía un montón y nada nos encontramos ahí todas las falleras fuimos llegando fuimos un poco viendo pues eso la corte cambiándonos la foto lo vi un tanto entretenido luego pudimos charlar un poquito con ellas porque nos hicieron un poco una picaeta después del acto y nada de allí me fui corriendo a comer con mi familia porque por la tarde de las cuatro tenía la exposición de Ninot entonces fue todo un poco a batalla y lo mejor de ese día no es que era intercambio de fotos exposición de Ninot y luego a las siete teníamos lo de la imposición del buñón de Brillance y mi madre se lo ponía y entonces tuvimos que ir todo el día un poco a contrarreloj en plan toca esto toca lo otro toca lo otro sin parar y la verdad es que fue muy divertido por eso porque no paramos luego te encuentras con gente fallaria y con gente que conoces y te está todo tan familiar que a mí eso me gusta un montón entonces la verdad es que fue muy bueno cualquier acto que he tenido con gente que conozco bueno es que no he vivido otro sin conocer a gente pero me ha encantado me encanta ver a la gente con la que me rodeo y que vivimos todo esto entonces muy bien todo y cuando llegó marzo ya llegó por fin la primera mascleta aunque bueno el día de la querida y una mascleta también pero bueno la oficial oficial la del día 1 ¿pudiste ir a verla? bueno pues este año pude vivirla del día 1 y la del 2 y ya está bueno el día 28 también fui pero por trabajo yo trabajo a las empiezo a las 2 entonces durante la semana no he podido ir a ver ninguna mascleta tampoco me arrepiento porque pienso que este año pues bueno ha venido así he trabajado y por lo menos he tenido un buen motivo por el que no he ido por así decirlo me consuela eso y los fines de semana no he podido ir a verlas porque tenía acto en falla entonces este año me tocaba estar aquí y siempre piensas bueno pues el año que viene ya las veré todas como he hecho otros años y ya está y no pasa nada pero sí pude ver las primeras y la verdad es que fue muy para mí fue muy emocionante porque yo soy muy pro mascleta y y pues eso no sé es que es el encanto de la mascleta que te voy a decir son 5 minutos súper intensos pero que los esperas como no sé como si no hubiera mañana porque parece que o sea lo notas en la calle que la gente va que se vive en la calle que lo está esperando y no sé lo viví también pues eso pues muy bien encima luego es lo típico no te reones con los amigos vas te tomas algo comes no sé pues muy ambiente de calle muy ambiente festivo y de fallas bueno lo que también esperaban con muchas ganas eran los artistas falleros de poder llevar a a cada cruce a cada falla a cada comisión los ninots de de esos monumentos que estaban trabajando con con tanto esmero y tanto esfuerzo durante todo el año pero a la hora de plantarlos empieza a llover el día 12 como recordarás eh que que pasó vosotros os visteis os visteis afectados un poco por esa lluvia pues soy un poco afectada en pintura la verdad es que nuestro artista mayor que de inicio cerrando eh lo solventó muy bien la verdad hemos quedado muy contentos con él aparte nos llevamos un octavo premio de segunda A en la sección y la verdad es que ya te digo lo pudo solventar quedó perfecta y la verdad es que muy a gusto porque ha quedado una falla muy bonita se ha visto muy bien reflejado el sentido de de la falla de lo que quería decir aparte nosotros nosotros en la falla hacemos un año que es engloba todo el monumento la semana cultural y la presentación un poco entonces y bueno y la semana fallera y ha ido todo sobre Japón bueno la unión del 400 aniversario entre España y Japón entonces ha quedado todo muy bien reflejado creo que la gente le ha quedado la idea muy clara y la verdad es que el artista lo ha hecho perfecto nosotros la comisión ha quedado muy contenta con el monumento la verdad yo recuerdo que cuando cuando hice cuando se hice la entrevista para la radio hace ya unos cuantos meses que teníais un hicisteis un mucho vínculo con Japón pero este vínculo ya lo teníais de hace ya tiempo o ha sido expreso de este año no se creó este año y la verdad es que nuestra directiva nuestra delegada de cultura es profesora de japonés entonces no lo hemos tenido por la parte de la traducción del idioma bastante fácil sí que es cierto que por ejemplo invitamos al consul también un día pudo venir el día 19 queríamos que hubiese venido a pasar el día a comer y todo pero no pudo vino por la tarde cuando hicimos la cabalgata de San Josep que hacemos en mi falla todos los años y la verdad es que súper bien luego también salimos en la guía de Amstel porque Amstel hizo como una guía de fallas y de sitios relacionados España-Japón y nuestra falla salía y la verdad es que sí hemos tenido bastante unión bastante colaboración por parte de empresas que tienen relación en todo lo que es el tema de Japón por ejemplo en la semana cultural realizamos un día el último día a juegos tradicionales japoneses y valencianos entonces trajimos a no sé si eran 40 japoneses que vinieron aquí con una empresa a hacer los juegos tradicionales y luego nosotros les enseñamos los nuestros entonces la verdad es que para haberlo hecho en un año todo ha sido perfecto nos ha venido un poco rodado muy contentas hemos quedado bueno me alegro de que vuestra comisión tuviera tanta tanta repercusión en las redes sociales que eso está muy bien y bueno tú en general cómo fue cómo fue tu semana tu semana fallera pues la verdad es que yo me uní con los infantiles ya el día 16 el día perdón el día 14 y fuimos a por ese ni nota infantil porque nuestra falla hizo Ricard Balanzal la infantil hemos quedado súper contentos ganamos el segundo de sección y el segundo de ingenio y gracia y ya empecé ahí entonces nada celebramos es el nuestro día de recoger el linot que es cuando nos dan el premio lo de la infantil y aparte fuimos a por el linot tuvimos una charanga que nos acompañó hasta la exposición y volvemos con ella fue todo muy divertido lo hicieron genial y luego nada esa noche pues tuvimos una cena de la planta estupenda luego también se daban las diferentes recompensas que da la falla que otorga tuve la suerte de firmar en el libro de oro que eran unas cosas que más me hacía ilusión porque yo que sé es el libro de la falla es como no sé para mí es aparte de que dejas constancia de tu año no sé para mí el libro de oro tiene un significado muy especial de hecho hace nada abrí el de infantiles y vi el de mi hermano del 97 era como que no sé se me ponía piel de gallina y bueno después de firmar en el jibre ya nos fuimos al monumento a la falla pusimos a nuestro ninot se quedaron toda la cuadrilla y algunos más poniendo césped y nada ya por la mañana pues nada a menos de que de que venga el jurado que vino les gustó les gustó mucho la falla así que es cierto que los que vino hubo uno que como que se hizo un poco el loco pero bueno igual también pues a gustos colores y nada luego ya de ahí hicimos aquí una comida y nada ya por la tarde pues un poco el ritmo de fallas esa tarde teníamos la recogida de primos infantiles creo recordar y nada genial fui con ellos fuimos al ayuntamiento pues eso un poco el no parar volvimos de la noche de las paellas y luego ya nada el día siguiente ya pues fue el día de la ofrenda había aquí jornada de truc que vine y también tuvimos comida y ya nada la ofrenda o sea que fue todo un poco rodado es que era acto tras acto acto tras acto dormir una media de dos y media tres horas la verdad es que he sacado fuerzas aparte de que como considero una persona de aguante las he sacado porque no es lo mismo el ser una falla de raza no que a lo mejor puedes permitirte sentarte el dormir en una silla en tu casal no sé pero yo aparte es que no quería dormir de hecho el día que vino el jurado yo me había ido a las dos de la noche que para mí el día de la planta es irme pronto a casa y a las seis de la mañana yo sola me desperté o sea es que ya no había no había puesto despertador a las ocho o sea es que yo quería estar en la calle quería estar pues eso viviendo el ambiente de falla o sea no aguantabas más en tu casa ya tenías que bajar y estar ahí ya sí sí de hecho cuando yo vi el despertador dije uy son las seis pero es que ya no me voy a dormir fue un poco en plan le mamá ponme el traje que me voy y cuando venga el jurado ya ha venido pero yo de momento me voy a la falla y a ver quién hay por ahí que seguro que hay alguien y cuéntame cómo fue cómo fue el acto de la ofrenda cómo lo viviste cómo fue todo el trayecto hasta la plaza de la Virgen cuánto sentimiento la emoción cómo qué es lo que pensabas en ese momento cómo lo disfrutaste pues la verdad es que fue muy bonito porque yo este año como vivo no vivo lejos de la falla pero para no trasladar a toda la falla hacia donde vivo vinieron a recogernos al patio de un amigo nuestro que nos dejó nos dejó el portal para salir y salimos Lucía, la falla mi infantil y yo de allí y estaba toda la comisión esperándonos y cuando ya me puse delante del canastillo vi que estaba pues que había venido mi abuela que desde el año 91 no se vestía y se vestió este año estaba mi tía estaban mis mejores amigas la cuadrilla de la falla vino gente de Villa Marchante este año hemos tenido también muchísima gente en la ofrenda entonces la verdad es que voy a toda la comisión desfilando y delante mía pues ha sido genial ha sido muy emotivo de hecho yo nunca había ido sola en la fila pero lo noté un acto yo que sé aunque sea abierto al público íntimo yo que sé piensas un montón de cosas de caminar hacia allá vi un montón de gente que me decía un montón de cosas por la calle y aparte estaba súper nerviosa porque para mí era un acto muy importante uno de los más y la verdad es que los nervios aumentaban yo creo que conforme ibas llegando a San Agustín San Vicente la plaza era un poco todo el verte para mí es muy significativo ya no antes de llegar al miguelete sino de girar San Vicente acabando por la plaza de la reina y ver ya el miguelete con la catedral a mí eso me llena mucho entonces cuando ya chafas el suelo de la calle del miguelete es ahí ya es que no sé piensas un montón de cosas y el ver ahí a la virgen pues la verdad es que a mí es una de las cosas que más me gusta no sé es que no no te lo puedo no lo puedo explicar porque es un momento ¿no? yo que sé estás como en tu mente alejada de todo pero ahí no sé es una cosa que es que tienes que vivirlo para poder describirlo y aparte una de las cosas que yo esperaba era escuchar mi nombre en toda la plaza y la verdad es que es que fue genial es que no tengo palabras y me dio muchísima pena cuando cogieron mi ramo porque yo que sé es que lo había llevado todo el camino y sí tenía ganas de entregarlo pero en plan es que si lo entrego y ahí se acaba yo que sé era un momento que por mí quisiera que durase un montón de tiempo y la verdad es que genial porque cuando ya di el ramo y nos estábamos yendo la falla me hizo un pasillo y salimos y la verdad es que genial bueno es que para mi es que ha sido uno de los mejores actos por no decir el mejor yo que sé cada acto tiene lo suyo no podemos comparar una planta con una ofrenda porque es que es diferente pero sí fue muy emotivo y de hecho yo llevaba una mantilla que para mí era muy especial y la verdad es que la he estado buscando durante mucho tiempo porque para mí la mantilla es una de las cosas yo que sé como que más miro el día de la ofrenda y yo que sé es que era todo es que era todo era el acto en sí como yo me sentía como la gente respondía es que no te puedo decir otra cosa una emoción por todos los costados yo yo bueno no he podido disfrutar todavía de de ese privilegio de ser payera mayor aunque me queda poco ya pero bueno yo lo disfruto como una fallera rasa como has dicho tú antes o sea que ese momento de entregar el ramo si pongo a la a la madre de Déu pues fue fue un un momento muy muy emotivo pero bueno también hay que dejar paso a otros momentos como por ejemplo pues la crema que se quema todo para dar paso a un a un nuevo ejercicio no bueno es un poco como es la fiesta fallera no todos lo conocemos tiene un principio y un fin el fin es un poco amargo para sobre todo el que representa el año y la verdad es que yo ese día lo empecé súper bien porque tuvimos despertar desayuno y luego vinieron a mi casa por mí fuimos a la misa de San Josep y y lo para mí lo peor vino cuando Roberto me dijo este es el último pasacalle y ahí ya me derrumbe porque yo que sé era era el el primer impacto ¿no? de decir vale ya está aquí y bueno la verdad es que ese día fue todo un poco es que era pasaba muy rápido porque es que iba una cosa detrás de la otra después de de la misa tuvimos el pasacalle impusimos los corbatines a la banda y luego también al estandarte que eso lo hacemos nosotros el día de el día de San Josep y luego ya nada comer venir a la falla acabar gata y por la noche pues crema infantil la tuya o sea es que va rodado es que no te da tiempo pensar un segundo yo creo que es el día que más he llorado de mi vida porque aunque estaba contenta del año que había tenido yo creo que sobre todo era emoción de que había sido tan perfecto es que no podía haber salido mejor porque encima nos ha acompañado el tiempo me ha acompañado la falla no tenía ningún problema he tenido unas compañeras de sector geniales es que no te puedo decir un pero de este año si te lo dijese lo único es pues eso que no he podido ir a las masquetas pero ha sido un mal menor que no ha dependido de mí que ha dependido un poco de la situación entonces yo que sé es que no te puedo decir otra cosa es que fue muy emotivo te queda el pellizco ese de amargura pero pero así es el año entonces no hay nada que aún no nos hayan contado antes nos has comentado toda la gente que ha estado a tu lado la anécdota de tu abuela que no se vestía desde 1991 tu familia tus amigos de Villa Marchante toda tu cuadrilla de aquí de la falla toda esa gente que te ha acompañado que que les dirías a todos ellos y bueno supongo que te habrán acompañado perfectamente a todos pues sí la verdad es que el viernes pasado tuve la despedida porque nosotros en la junta de disilusión hacemos como una breve despedida y agradecimiento del año y yo pues la verdad es que tengo que estar muy agradecido con todos ellos porque la verdad que hemos ido un montón de gente a la recogida de premios como hacía tiempo que no íbamos yo entiendo que el día anterior hay orquesta que hay mucha gente cansada y que siempre somos 10 porque es así pero bueno 10 no pero alrededor de y la verdad es que este año si no éramos 45 personas no era no habíamos nadie y la verdad es que para mí esos actos que la gente responda tan bien pues yo que sé tienes mucho que agradecer porque no me ha dado tiempo a decir yo que sé he tenido gente más que querido y nada la verdad es que es que tengo que estar muy agradecidos a todos ellos a los que se han vestido a los que iban en la calle acompañándonos o a los que no han venido pero se han quedado en la calle trabajando para que no nos falte nada entonces la verdad es que agradecimientos no puedo nada más que decir gracias gracias y no me cansa de decirlas bueno y como ya hace mucho tiempo que os hice la entrevista y ahora no pueden estar aquí porque esta entrevista es en exclusiva para ti recuérdanos los nombres bueno recuérdanos a a todos los espectadores que nos están viendo los nombres de de los representantes del cuadro de honor de este 2014 de tus presis y tu y tu fallera mayor infantil para que se fresquen un poco la memoria y también y se acuerden de ellos y si no se acuerdan o no los conocen pues para que los conozcan ahora ¿cómo has vivido el año con ellos? pues la verdad es que ellos son Víctor que es el presidente infantil al que quiero un montón Lucía que es la fallera mayor a la que bueno es como si fuese mi hermana pequeña y Roberto que bueno no es mi alma gemela pero como si lo fuese porque la verdad es que durante estos dos años tanto de directiva como de fallera mayor hemos estado ahí juntos muy unidos y la verdad es que ha sido un año perfecto no puedo decirles más que gracias a los tres por el año que me han dado a sus familias y que bueno que que mejor nos podría haber salido Bueno Arantxa ya para ir terminando el último acto ya que te queda en compañía de esas falleras mayores de esa gran amistad que has cogido este año con todas ellas el último acto que decía es la preselección ¿qué esperas de ese acto? Pues espero que me acompañe la misma gente bueno y si no pueden pues tampoco pasa nada pero espero tener a mi falla ahí al pie del cañón que no dudo que lo esté y yo pienso que pues que salga quien salga oye pues enhorabuena si salgo yo pues si te digo la verdad me haría mucha ilusión porque creo que como mujer valenciana todo el mundo tiene ilusión de llegar a algún sitio y si no puedes pues oye la vida sigue y tienes que estar como siempre has estado ¿por qué no pases una prueba de selección? no sé no entiendo el hundimiento lo descarto pero bueno sobre todo ilusión por vivirlo con mis compañeras para mí no o sea se acabará un ciclo pero realmente no sé estaremos ahí apoyándonos a quien salga a muerte y nada y eso ilusión alegría y nada salga lo que salga luego vendremos aquí a la falla sea así sea no lo que sea pero a festechar bueno pues muchísimas gracias Arantxa ha sido un placer poder estar aquí contigo compartiendo compartiendo este ratito contigo espero que te haya gustado la entrevista que hayas estado muy a gusto y nada nos vemos en otra ocasión que seguro que nos veremos por ahí bueno y sobre todo desearte mucha suerte para la preselección bueno pues hasta aquí la entrevista con Arantxa la fallera mayor de Juan de Aguiló Gaspar Aguilar espero que les haya gustado tanto como a mí que hayan estado tan a gusto como hemos estado ella y yo que supongo que sí y nada les esperamos en el siguiente programa muchísimas gracias por estar ahí hasta luego